Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Es una palabra que tiene su origen en la lengua griega, porque el idioma griego se hablaba muy extensamente en tiempo de Jesucristo, puede decirse que era como la lengua internacional, la lengua común, algo parecido a lo que sucede con el idioma inglés en nuestra época. El inglés se utiliza en muchísimos países, se utiliza para muchas comunicaciones internacionales. Así por ejemplo, los pilotos utilizan el idioma inglés en todas partes del mundo, pueden ser franceses, pueden ser sudaneses, pueden ser chinos, pueden ser ecuatorianos, pero el idioma inglés es el idioma universal para las comunicaciones aeronáuticas. Es el idioma común. Es el idioma común. Por eso conocía la lengua hebrea, la lengua del Antiguo Testamento, la lengua de la Torah, la lengua de los que conocen bien la ley. Pero al mismo tiempo él nació en una colonia romana y resulta que aunque el imperio era el imperio romano, la característica que tenía era que se hablaba sobre todo griego. La gente culta en el imperio romano hablaba también latín, que sería el idioma propio de Roma, ni más faltaba. Bueno, todas estas explicaciones para que sepamos por qué hay tantas palabras que tienen que ver con nuestra fe y que están conectadas con el griego. Por ejemplo, la palabra eucaristía. Esta jornada de evangelización, este encuentro bellísimo acaba con la eucaristía. Y resulta que la palabra eucaristía tiene su origen en la lengua griega. Todo viene de una palabra que es la palabra haris. Haris. La palabra haris quiere decir gracia. Haris quiere decir gracia. Por eso María Santísima es la quejaritomene, la llena de gracia. Y la eucaristía es la acción de gracias. Porque es sobre todo en la eucaristía cuando nosotros nos unimos a Cristo en una sola alabanza al Padre Celestial por su amor que nos ha redimido. De esa misma raíz, haris, viene la palabra harisma. Harisma. Y harisma es el origen de carisma. Que es el origen de carisma. ¿Y qué quiere decir entonces un harisma? Quiere decir un regalo. Haris es gracia. Y podemos decir que un harisma es lo que se da por gracia. Lo que se da como un regalo. O sea que carisma quiere decir un regalo. ¿Por qué esa palabra es tan importante? Para comprenderlo es necesario acercarnos a los santos evangelios. Y es necesario ver a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario ver la manera como Él obra, como Él habla, como Él sana, como Él libera. Y es necesario darnos cuenta que este bendito Señor nuestro Jesucristo, todo aquello que ha hecho, lo ha hecho como un regalo de amor para todos los necesitados. A este respecto, es importante ver el capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas. Yo me acuerdo que había gente tomando apuntes en la charla pasada. Después se agotaron, ya se cansaron, pero se pueden renovar sus fuerzas. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 16 y siguientes, nos describe, utilizando las palabras del profeta Isaías, nos describe, cuál es la misión, cuál es la manera de obrar de Jesucristo. Las palabras que encontramos son estas. Es decir, que el Espíritu Santo está en la persona. La persona de Jesucristo, en favor de nosotros. Podemos decir que es la unción particular que Dios le ha dado a su Hijo, encarnado en nuestra naturaleza humana, para que ese Hijo realice una misión. Y esa misión es la que se describe en ese pasaje del libro de San Lucas. Lucas capítulo 4, versículos 16 y siguientes. El año de gracia, es decir, un año de regalo, un año de abundancia. Eso es lo que Cristo ha traído. Ha traído abundancia del amor de Dios, que luego se muestra particularmente en su manera de tratar a los enfermos, a los posesos, a los pecadores, a los extranjeros, a los excluidos, a las mujeres, a los pobres, es decir, a todos aquellos que en aquel tiempo eran vistos de una manera despectiva. Los que eran despreciados, los que eran descartados, por leprosos, por pecadores, por locos, por posesos, porque son débiles, porque nada cuentan. Esos, los excluidos, los que poco pueden dar en este mundo, esos han sido privilegiados por el amor de Dios, han sido tratados con especial delicadeza y generosidad por el corazón de Cristo. Nos damos cuenta que Jesús ha dedicado lo mejor de sus fuerzas, lo mejor de su tiempo, lo más sabio de sus palabras, lo más dulce de su corazón, se lo ha entregado precisamente a esas personas, las que para el mundo poco cuentan, las que nada importan. Cristo no ha buscado a los grandes ni a los poderosos, Cristo no ha buscado a la gente más influyente ni a la que tiene mayor poder. No, Cristo no ha buscado a esas personas, Cristo ha buscado y se ha dejado buscar, Cristo ha encontrado y se ha dejado encontrar por todos aquellos que parece que nada tienen para aportar. Miremos cuáles son las personas que le rodean y nos damos cuenta que son precisamente esos, los más pobres, los más enfermos, los más excluidos. De esta manera, nos ha hablado y esa insistencia ha tenido el Papa Francisco desde el día número uno de su pontificado. Él ha querido, el Papa, que nosotros volvamos a esta fuente y que jamás olvidemos que esos son los primeros destinatarios del amor de Dios. Y esto es muy importante porque desde hace años, cuando yo veo una asamblea tan hermosa como esta, yo pienso, ¿a quién le dedicaría su mayor tiempo Jesucristo? Y yo pienso, ¿a quién querría mimar Jesucristo? El amor de Cristo para quien es en primer lugar. Y la respuesta única que me da el Evangelio es, estoy seguro de que Jesús en esta asamblea está buscando a la persona más triste. Estoy seguro de que en esta asamblea, Jesús está buscando a la persona que precisamente está diciendo, yo no sé ni para qué vine aquí. Estoy seguro de que Jesús en esta asamblea está buscando a esa persona que tal vez está diciendo, mi vida no vale nada, yo creo que yo debería eliminarme, yo tengo que quitarle de esta basura al mundo, yo voy a matarme. A esa persona, a esa persona que siente que no vale nada, a esa persona que siente que su culpa es muy grande, a esa persona que siente que su pecado le sobrepasa, a esa, sobre todo a esa persona, Jesús la está buscando. Jesús está yendo detrás de esa ovejita perdida que puedo ser yo, que puede ser tú. Jesús está caminando, Jesús está ya en camino para llegar a esa persona, para rescatar a esa persona, para tomar a esa oveja malherida, cargarla sobre sus hombros y llevarla poco a poco, con cariño, con ternura, hacia el rebaño. Ese es Jesucristo. Esa es la manera de amar de Jesucristo. ¿Y cómo se llama ese amor? ¿Cómo se llama amar precisamente al que poco importa, al que poco cuenta, al que no tiene ni mucho dinero, ni mucho poder, ni mucha importancia, ni mucha belleza, ni mucha virtud, ni mucha salud, ni nada? ¿Cómo se llama amar a esa persona? La Biblia llama a ese tipo de amor, gracia, jaris. Que Dios quiera amar precisamente a esas personas, que quizás somos nosotros mismos, que Jesús sea la manifestación del amor de Dios. Para esas personas, eso es lo maravilloso del Evangelio. ¿Y de dónde viene la palabra Evangelio? También de la lengua griega. Evangelion quiere decir el buen anuncio, la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios ha manifestado en la persona de Cristo, la ternura y la potencia de su amor, especialmente por los más excluidos, por los más necesitados, por los que creen que no se merecen nada. Y quizás esas personas, quizás una de esas personas está hoy aquí. Y yo le quiero decir a esa persona, que tal vez siente, yo no merezco nada, mi vida ha sido un desastre, yo he sido fracaso tras fracaso. Yo quiero decirle a esa persona, tú eres el predilecto de Jesús. Esta tarde, tú eres el predilecto de Jesús. Y seguramente, Jesús hizo todo este congreso, todo esto, este hermoso auditorio, este precioso lugar, lo arregló Cristo, porque quiere tener una cita de amor contigo. Todo esto fue por ti, porque Cristo te ama, porque Cristo te está buscando. Eso es lo que significa la palabra gracia. Eso es lo que significa la palabra misericordia. ¿Me estoy inventando yo esto? Nada, no me estoy inventando nada. Es lo que muestran los Evangelios. Jesús, el Hijo del Dios vivo, imagínate que le gasta tiempo y buen tiempo a una conversación con una mujer pecadora en la ciudad de Sicar, en la región de Samaria. El Hijo de Dios, ¿cuánto darían tantas personas por tener 15 minutos de conversación con Jesús? Jesús, ¿a quién le dio Jesús sus 15 minutos a solas? Una entrevista personal con el Hijo de Dios, ¿a quién se lo dio? A una mujer pecadora de Samaria. Otros pronuncian Samaría, esa se llama la Samaritana. Una quita maridos, una que ya llevaba cinco, iba por el sexto esposo. A esa pecadora, Jesús le da una cita personal. ¿Cuántas personas hubieran querido decir, quédate en mi casa, quédate en mi casa, ven? Tú eres el Mesías, quédate en mi casa. Pero Él escogió donde quería quedarse. ¿Cuál fue el lugar que escogió? ¿El palacio más elegante? No. ¿La casa del hombre más rico de la zona? No. ¿La casa del maestro señalado de la ley judía? No. ¿La casa de los bien portados del pueblo? Tampoco. Buscó la casa de un hombre pecador público llamado Saqueo. Un explotador, un pecador. Y Jesús fue y se quedó en esa casa. Y la gente murmuraba. La gente siempre va a murmurar. Uy, pero ¿cómo hace eso? Pero ¿cómo se le ocurre? Uy, ¿cómo es eso? La gente murmuraba. La gente protestaba. Pero Jesús se quedó en la casa de Saqueo. ¿Por qué? Porque el mensaje del amor de Dios iba a ser de Saqueo una persona nueva. Y Saqueo jamás volvió a ser el mismo. Y la samaritana nunca volvió a ser la misma. Porque Jesús transforma todo aquello que toca. Y si tú hoy te dejas tocar por Jesucristo. Tú eres criatura nueva. Amén. Tú eres criatura nueva. Amor de gracia. Amor de gracia. Es decir, ese es el amor con el que Jesús nos muestra que Dios nos ama gratuitamente. Que Dios no nos cobra. Que Dios regala su amor. Y por eso dice San Pablo en la carta a los romanos, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, el Hijo de Dios murió por nosotros. Y sigue San Pablo diciendo, todavía habrá quien se atreva a morir por un hombre justo. Es posible que por un justo, alguien se deje matar. Pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Ese amor se llama amor gratuito. Amor de gracia. ¿Y por qué estoy destacando esto? Porque eso quiere decir que ese amor es el gran regalo. ¿Y cómo dijimos que se decía la palabra regalo en griego? Gracias a Dios tres personas respondieron, bendito sea el Señor. Gracias Señor. La palabra regalo en griego se dice carisma. Entonces el gran carisma, el gran regalo, carisma significa regalo, regalo significa carisma. El gran carisma, el gran regalo de Dios, es el amor en la persona de su Hijo. Ese amor es el que cambia vidas. Lucas capítulo 6. ¿Qué lees en Lucas capítulo 6? Inmediatamente antes de la versión de las bienaventuranzas que tiene San Lucas. ¿Qué lees? Dice lo siguiente. Porque de Él, o sea de Jesucristo, salía una fuerza que los curaba a todos. El regalo del amor de Cristo, el regalo del amor de Dios en Cristo, es el regalo de amor sana. ¿Por qué? Porque, óyeme esto, que tal vez es lo más profundo que puedo decirte el día de hoy. La única razón por la que tú y yo fuimos creados, es el amor. Nadie podía obligar a Dios a crear. Siendo Él el Todopoderoso, nadie le puede obligar a crear. Nadie puede obligar a Dios, a nada. Él es el Majestuoso, Él es el Soberano, Omnipotente, Todopoderoso. Nadie puede obligarle. Entonces, ¿por qué existo yo? ¿Por qué existe esa hermosura de niña que está allí sentada en el regazo de su mamá? ¿Por qué existe esa hermosura de niña? ¿Por qué existe este caballero que está aquí en la segunda fila? ¿Por qué existe ese niño que está allá en la parte de atrás? ¿Por qué? Por amor. El amor es la única razón. El amor de Dios es la única razón por la que yo existo y por la que tú existes. Y puesto que el amor es causa de mi existencia, el amor es causa de mi regeneración. El amor que me generó es el amor que me regenera. El amor que me creó es el amor que me recrea. Por eso Dios no puede sanarme sin amarme. Dios no puede enseñarme sin amarme. Dios no puede liberarme sin amarme. Dios no puede reconstruirme sin amarme. Es el amor, el don que contiene todos los dones. Es el amor, el don que repara, el don que ilumina, el don que sana, el don que transforma, el don que libera. Ese es el don. Ese es el don maravilloso. Y ese es el don que según la escritura Jesucristo ha recibido sin medida. Sin medida. En el credo decimos, el Espíritu Santo habló por los profetas. Ciertamente el Espíritu Santo ya estaba obrando en el Antiguo Testamento. Y debemos al Espíritu Santo las preciosas, luminosas enseñanzas. Los oráculos misteriosos, profundos y sabios de los profetas. Tienen su origen indudablemente en el toque del Espíritu. Pero hemos de decir que el toque del Espíritu en aquellos hombres y también algunas mujeres con el don de profecía. El toque del Espíritu era eso, como una visita. En cambio el Espíritu reside en Jesucristo a manera de fuente. Y por eso dice Él, el que tenga sed que venga a mí y que beba. Porque el Espíritu Santo reside en Cristo. La unción del Espíritu reside en Cristo, no a la manera de un toque. Como sucedía en los antiguos reyes, los ungidos del Antiguo Testamento. En Cristo el Espíritu Santo reside a manera de fuente. Y por eso dice Lucas capítulo 6, de Él salía una fuerza que los sanaba a todos. Porque el amor que crea es el amor que re-crea. El amor que genera es el amor que re-genera. El amor que nos hizo es el amor que nos re-hace. Por eso el gran carisma, el gran regalo, el gran, gran regalo es el amor. Es el amor. Romanos capítulo 5. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea que ese amor, que es Dios mismo donándose. Ese amor no se ha quedado en el interior de la santa y bendita y eterna Trinidad. Sino que ese amor, por la divina economía de la salvación, a través del corazón de Cristo, se ha derramado como a manantial incesante. Nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 20, cuando describe la muerte de Cristo. ¿Cómo describe la muerte de Cristo San Juan? No dice murió, dice entregó el Espíritu. Expresión deliciosamente ambigua, que denota al mismo tiempo el final de la vida terrena de Cristo. Y el comienzo de esa etapa que se abre con la donación de la gracia incomparable del Espíritu. O sea que la muerte de Cristo, el reventarse del corazón de Jesús, es al mismo tiempo el reventarse de la represa que hace correr sobre tu alma y la mía. La abundancia de esos torrentes que alegran la ciudad de Dios, como dice el Salmo. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Rompiéndose la represa, porque Cristo ha querido que así suceda. Y para eso ha querido romperse el mismo. Rompiéndose la represa de su corazón, todo el amor que aquel corazón sagrado albergaba, se ha derramado sobre el mundo. En forma de torrentes abundantísimos, que son los que renuevan a los que se dejan lavar por esa agua. Porque hay que ser renovados por el agua y el Espíritu. Entonces lo que nosotros hacemos es cumplir lo que dice el Salmo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti Dios mío. Lo que nosotros hacemos es estar atentos. Porque si de esa cruz ha brotado tan abundante amor, si los torrentes de agua viva brotan de esa cruz, entonces nosotros corremos como siervos sedientos. Corremos para beber de esa agua, para encontrar ese amor, para ser renovados por esa gracia. Ese es el poder del Espíritu. Y en ese poder del Espíritu somos renovados. Pero le tengo una noticia, que realmente, esa si me parece a mi, la noticia del siglo. La noticia del milenio y la noticia de la historia de la humanidad. Porque claro, cuando uno piensa que a través del don del Espíritu, a través de ese amor increado, que se ha hecho presente en nosotros gracias a Cristo y su sacrificio. Cuando uno piensa que ese amor inmenso, inmenso, más allá de toda medida, nos regenera, mira, ya uno siente agradecimiento. Pero es que hay algo más asombroso. A ver, yo voy a hacer una comparación que es supremamente infantil, ¿no? Pero es que las comparaciones infantiles a veces son las únicas que sirven para esto. Mira, Cristo nos subió en el tren impetuoso de su amor para restaurarnos, para devolvernos a la inocencia y a la gracia original que habíamos perdido por el pecado de nuestros primeros padres y luego por la sucesión de todos los pecados que han enlodado la historia de la humanidad. Cristo es ese tren impetuoso que devuelve la desobediencia de Adán y su descendencia y nos restaura a la estación original. Es decir, nos restaura en la inocencia primera. Pero lo que sucede, y aquí es donde viene la parte infantil, es que ese tren, ese tren impetuoso, llevaba tanto, pero tanto impulso que Cristo, por su redención, nos ha dado más de lo que antes teníamos. Es decir, nosotros estábamos en un estado de gracia original que perdimos por el pecado de nuestros primeros padres y luego todo el chorro de pecados tuyos y míos y de todo el mundo. Y por eso nos alejamos muchísimo de Dios. Entonces Dios envió ese tren maravilloso de su amor que tiene por Capitán a Cristo. Y en ese tren nosotros nos subimos cada vez que le decimos amén a su gracia y le decimos amén a su poder y a su misericordia. Pero ese tren ha tomado tanto impulso por el amor que no solamente nos ha devuelto a la estación original sino que nos ha elevado a una nueva condición. Es decir, la condición en la que nosotros hemos quedado después de la regeneración realizada por Cristo es mejor es mejor que la condición que teníamos antes del pecado original. Esto es absolutamente increíble. Esto es absolutamente fascinante. Y yo creo que si uno alcanza a ver aunque sea un poquito de lo que estoy tratando de decir con estas palabras mira uno empieza a llorar de pura alegría porque es decir esto es demasiado mira Dios la manera como se ha desquitado de la herida que nosotros le causamos pecando el desquite de Dios fue no solamente restaurarnos sino llevarnos a una condición más perfecta a una condición de comunión con Él a una condición de unión con Él a una condición de santidad y participación de su amor que es superior a lo que teníamos al principio eso es lo que ha hecho el regalo del amor divino eso es lo que ha hecho Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y ese poder del amor de Dios que nos regenera ese poder que nos restaura ese poder que está en Cristo y que nos ha llevado más allá de lo que nosotros éramos ese poder bendito ese es el regalo por excelencia y ese regalo es el amor que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo eso quiere decir que el Espíritu Santo mismo es el regalo el Espíritu Santo mismo es el carisma el Espíritu Santo mismo es el que nos ha dado todo y el que nos da todo ese Espíritu Santo, ese amor por eso dice el apóstol San Pablo a final del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios dice aspiren ustedes a los carismas superiores o sea no se queden solamente en las lenguas en la interpretación, en los milagros aspiren a cosas más altas y después de decirles aspiren a cosas más altas les dice pero todavía les voy a enseñar un camino superior y el camino superior es el amor es el amor ese es el camino superior y eso es lo que está en primera Corintios capítulo 13 y es donde empieza diciendo el amor es comprensivo el amor es servicial el amor no tiene envidia y va diciendo todo lo que hace el amor de Dios en nosotros o sea que ese es el gran carisma el gran carisma es el amor el gran carisma es empezar a amar a la escala de Dios a la manera de Dios con el estilo de Dios con el perfume de Dios ese es el gran carisma y a eso es a lo que nosotros estamos llamados a vivir esa dimensión del amor a restaurar con ese amor las relaciones de pareja las relaciones de amistad las relaciones entre los pueblos las relaciones entre padres e hijos las relaciones entre hijos y padres las relaciones entre las razas las relaciones entre todos los seres humanos porque así como el amor restaura tiene capacidad para restaurar a cada ser humano el amor y solo el amor es el que tiene el poder suficiente para restaurar las relaciones entre los seres humanos Es decir, que todo noviazgo debe ser sumergido en la piscina del amor de Dios para ser verdadero noviazgo. Toda amistad tiene que ser sumergida en la piscina del amor de Dios para ser verdadera amistad. Los padres y los hijos tienen que sumergirse juntos en la piscina del amor de Dios para que su relación esté sellada por el amor. ¿Ha habido papás así? ¡Sí! Sí ha habido papás así. Tenemos un ejemplo maravilloso en unos esposos franceses de apellido Marta. Eso se escribe Martin, pero se pronuncia en francés Marta. Los esposos de apellido Marta fueron los papás de una santa. Esa santa se llama Teresa del Niño Jesús. Teresa del Niño Jesús es santa, Teresa del Niño Jesús santa. Y los papás de apellido Marta, me falla la memoria en este momento para decir el nombre de él y el nombre de ella. Los papás de apellido Marta son canonizados, ambos. Dos papás, papá y mamá santos con una hija santa. ¡Wow! Eso sí es extraordinario. Esa es una familia sumergida en la piscina del amor de Dios. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros con nuestras relaciones de amistad? Sumerge tus amistades en la piscina del amor de Dios. ¿Dónde queda esa piscina? Se llama el corazón de Jesús. ¿Cuál es el agua de esa piscina? Es el don del Espíritu Santo. ¿Qué han de hacer los esposos? A ver, ¿hay esposos aquí? Esposos y esposas, por favor, pónganse de pie a los esposos con sus respectivas. Los esposos con las esposas, por favor. ¡Mire qué lindo esto! ¡Mire esto me conmueve! ¡Esto es muy bello! ¡Esto es muy bello! ¿Quién le da un aplauso a esos esposos? ¡Hágame el favor! ¡Tómense de la mano! ¡Tómense de la mano, por favor! ¡Levanten las manos así unidas! ¡Levanten las manos unidas! ¡Mire qué hermosura! ¡Mire qué hermosura! Esposos, esposas, juntos han de aprender a sumergirse en el amor de Dios. Juntos. Para que la relación de ustedes esté blindada por el amor de Dios, embellecida por el amor de Dios, perfumada por ese amor que es el gran regalo. Esa es la belleza. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces, quedan claras varias cosas. Queda claro, que la palabra regalo en griego se dice carisma. Queda claro que el gran regalo que Dios Padre nos ha dado en su Hijo Jesucristo, es abrir desde el corazón de Cristo la represa del cielo, para que caiga sobre nosotros el torrente de su amor. Queda claro que ese amor es el que nos regenera, es el amor que nos hace de nuevo, lo cual no tiene nada de extraño, porque si el amor nos creó, solo el amor puede recrearnos. Y queda claro, por tanto, que todo aquel que ha sido renovado en ese amor, todo aquel que participa de ese amor, se hace también una sola cosa con Cristo, y por eso nosotros somos verdaderos miembros de su cuerpo. Todo eso queda claro. Pero ahora viene un punto muy importante. Ese es el modelo, esa es la manera de amar que ha querido tener nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que el mundo propone otras formas de amar. Y esas otras formas de amar están marcadas por lo que he llamado en otras ocasiones la lógica de la transacción. Porque resulta que si el amor de Dios está marcado por la lógica de la gratuidad, es decir, te amo porque te amo, no necesito una razón para amarte, sino simplemente te amo. Esa es la manera como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Si esa es la manera como Dios nos ama, el mundo en cambio ama de otra manera. Y la manera como ama el mundo es, te amo mientras me convenga, te amo mientras pueda sacar algo de ti, te amo mientras sea buen negocio amarte. Es decir que el mundo está marcado por la lógica de la transacción. Y por eso cuando un corazón está marcado por la lógica del mundo, cuando dice amar, en realidad está pensando solamente en sí mismo. En cambio, cuando una persona está marcada por el amor de Dios, cuando busca amar, lo que busca es el crecimiento de los que tiene alrededor y el bien de los que tiene cerca. Es evidente que estos dos modos de amar van a llevar a dos comportamientos totalmente diferentes. El amor según el mundo, que es amor marcado por la transacción, es un amor que está pensando siempre en qué voy a sacar yo de esto. Se nota desde que empieza una relación según el mundo. Muchas veces esa relación según el mundo está marcada por la sensualidad. Y ahí, ¿qué es lo que se saca de la relación? Pues el placer. Un hombre heterosexual busca a esa mujer y le dice cosas bonitas y la mima y le hace regalos, pero en realidad lo que quiere es obtener lo suyo. Eso es lo que a él le interesa. Es decir, como es amor según el mundo, él no está pensando en ella, ni tampoco está pensando en los hijos. Porque si ella queda embarazada, si ella llega a quedar embarazada, lo que va a hacer ese hombre es llenarla de improperios y empujarla para que aborte. O sea que tampoco ama a ese hijo. Ese hombre que está marcado por un amor puramente mundano, está marcado entonces por la lógica de la transacción. Y el que está marcado por la lógica de la transacción solo está pensando en su propio beneficio. ¿Yo qué saco de este negocio? ¿De qué me sirve a mí amar a esta mujer? Pues me sirve amarla porque está muy buena, porque la puedo disfrutar, porque me puedo aprovechar de ella. Tal vez la mujer también piensa lo mismo de ese hombre. Quizás en términos de sensualidad, o quizás en términos de dinero, quizás en términos de posición social, o quizás en términos de escaparse de la casa. Eso se llama una transacción. Entonces el amor de transacción siempre está marcado por alguna forma de egoísmo, porque de lo que se trata es de qué voy a lograr yo. En cambio, el amor de gratuidad, que es el propio de Cristo, que es el propio del don del Espíritu, que es el propio de los carismas, está marcado por otra palabra, el bien. ¿Cuál es el bien que yo puedo llevar a esta mujer? ¿Cuál es el bien que yo puedo llevar a esta comunidad? ¿Cuál es el bien que yo puedo llevar al mundo? ¿Cómo puedo dejar al mundo mejor de como lo encontré? Esa es la pregunta del que tiene a Dios adentro. Y esto demuestra algo muy interesante que aparece en los capítulos 12 y 14 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y es que el que tiene el amor de Dios vivo en su corazón, en su pecho, está pensando siempre en cómo edificar a otros, cómo hacer crecer en otros el amor. Y esto lo explica muy bien San Pablo en la comparación que hace entre el don de lenguas y el don de profecía, siendo ambos dones que vienen de Dios. El don de lenguas es algo muy bello, porque el don de lenguas es como una señal de un toque de amor que nos lleva más allá de nuestra capacidad racional y de nuestra misma capacidad de expresarnos. Puede decirse que el don de lenguas es algo así como una sobreabundancia de amor en tu cerebro que hace que ninguna palabra sea suficiente para expresar lo que estás viviendo. Bellísimo. Pero el apóstol San Pablo dice que es muy superior el don de profecía. Y por don de profecía, el apóstol San Pablo lo que entiende es la capacidad de reconocer la voluntad de Dios en el aquí y ahora de la comunidad en la que uno se encuentra. Eso quiere decir que lo más propio de los profetas no es tanto en la adivinanza del futuro que es lo que a veces uno suele asociar. Lo más propio de los profetas es la capacidad de leer la vida, leer el aquí y ahora lo que aquí está viviendo la comunidad con la luz de Dios. Eso quiere decir que en la mente de San Pablo los profetas son los vecinos cercanos de Dios, son los amigos fuertes de Dios como los llamaba Santa Teresa de Jesús. Para San Pablo los profetas son aquellas personas que a través de un camino de profunda libertad de los ídolos de este mundo y de absoluta fascinación por Dios y por su voluntad permanecen adheridos a él hasta el punto de que empiezan a adquirir el modo de ver Dios las cosas. Eso es lo que significa el carisma de profecía. Y San Pablo dice que es muy superior el carisma de profecía al carisma de lenguas. ¿Por qué? Porque la persona que se queda solamente en el carisma de las lenguas es como si se quedara únicamente saboreando su propia y maravillosa transformación. Mientras que el verdadero carisma de profecía cuando sucede significa la capacidad de servir a la comunidad mostrándole una ruta desde Dios. O sea que para San Pablo la gran característica del don de profecía es la capacidad de servir a la comunidad mostrándole aquí y ahora cuál es la ruta que Dios quiere para que esa comunidad crezca en la dirección del evangelio. Y esto quiere decir que hay como una especie de proporción entre el carisma de profecía y el don de amor de gratuidad. ¿Por qué? Porque si lo propio del amor de gratuidad es preocuparse por el bien del otro lo propio del carisma de profecía es salir uno de sí mismo y empezar a pensar qué es lo que hace falta dentro de mi comunidad y cómo mi comunidad tiene que servir a todo el pueblo de Dios e incluso al mundo. Por eso el verdadero carisma de profecía es una expresión de un amor que ha madurado que ha crecido que no se centra solamente en que Dios hizo por mí esta maravilla Dios me cambió Dios me transformó eso es muy bello es muy bello que tú puedas decir eso es muy bello que tú puedas tener esa certeza del amor de Dios en tu vida hermosísimo pero hay que ir más allá de eso ir más allá de eso es lo que muestra el carisma de profecía según 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 el carisma de profecía es el preguntarse con amor generoso qué es lo que Dios quiere de mi grupo de oración qué es lo que Dios quiere de mi comunidad carismática qué es lo que Dios quiere de la parroquia donde yo sirvo cómo puedo yo ayudar persuadir exhortar cómo puedo yo empujar en la dirección de Dios a esta que es mi comunidad y que fácilmente puede también caer en una especie de egoísmo colectivo reconcentrándose en sí misma cómo puedo servir hacia afuera cómo puedo dar hacia afuera cómo podemos avanzar como comunidad entonces la enseñanza la enseñanza básica está en esas dos palabras la palabra caridad la palabra amor por una parte y la palabra profecía por otra parte la palabra amor como reconstrucción y restauración interior que todos requerimos y la palabra profecía como lenguaje que nos ayuda a descubrir comunitariamente el querer de Dios para nuestra comunidad para nuestro grupo para movernos en la dirección de Dios entonces necesitamos hermano las dos cosas necesitamos abundancia del don de caridad que nos renueve interiormente a cada uno y necesitamos don de profecía que nos ayude a descubrir como comunidad hacia donde quiere llevarnos Dios esos son los dos grandes regalos por supuesto el segundo no existe sin el primero primero necesitamos renovarnos en el amor y después necesitamos renovados en el amor que no se quede cada uno simplemente saboreando que bonito lo que Dios hizo conmigo que maravilla la que Dios hizo conmigo que bueno que ha sido Dios conmigo ese es el primer paso pero hay que dar otro paso más y ese otro paso más es que quiere Dios de mi que quiere Dios de nosotros hacia donde quiere Dios que nosotros caminemos en donde nos quiere Dios sirviendo y cual es el nombre que eso tiene evangelización entonces una comunidad carismática madura es una comunidad que reconoce en su interior la acción poderosa del amor que renueva es una comunidad que se siente amada rebosante de gracia abundante en amor sostenida por la ternura de un Dios que no defrauda por ahí empieza eso es lo primero una comunidad carismática madura es una comunidad que tiene esa experiencia una experiencia siempre renovada de amor experiencia que asoma una y otra vez en la manera como se predica en la manera como se quieren unos a otros miren como se quieren en la manera como surgen testimonios siempre nuevos pero siempre análogos testimonios preciosos mira Dios Dios ha hecho esto por mí mira Dios me ha cambiado esa es la comunidad que tiene una experiencia seria del amor de Dios esas personas se sienten alimentadas por los torrentes que brotan del corazón de Cristo es una comunidad que se goza en el amor es una comunidad que tiene experiencia contemplativa es una comunidad que tiene experiencia de ternura de piedad de amor esa comunidad es bella esa comunidad es hermosa pero ese es solo el primer paso cual es el segundo paso esta comunidad necesita personas que tengan apetito de hacer el querer de Dios personas que han sido renovadas por el amor pero que se dan cuenta que el tren del amor no puede pararse simplemente en la estación de yo ya me salve el tren del amor no puede quedarse simplemente en que yo ya estoy bien el tren del amor no puede pararse ahí el tren del amor tiene que avanzar más allá el tren del amor tiene que reconocer hay muchos que todavía necesitan conocer esta palabra tenemos que llegar a otros lugares tenemos que seguir avanzando tenemos que crecer el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta una historia de estas que yo creo que es muy clara sucedió en una población llamada Antioquía Antioquía de Siria la comunidad de Antioquía fue la primera comunidad donde se empezó a llamar a los seguidores de Cristo cristianos la comunidad de Antioquía era una comunidad que abundaba en amor abundaba en alabanza abundaba en oración es decir ya tenían lo primero amor es que sin eso no hay nada tiene que haber experiencia de amor amor que transforma amor que sana amor que libera amor que ilumina amor que todo eso tiene que haberlo pero nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles un día que ayunaban y oraban el Espíritu Santo les dijo como les dijo ah es que había profetas les dijo a través de algunos de los que estaban ahí separenme a Bernabé y a Pablo para la misión a la que los he confiado para la que los he elegido se dieron cuenta que había un querer de Dios especial para Bernabé y Pablo sigue diciendo el libro de los hechos de los apóstoles volvimos a orar y el Espíritu Santo nos mostró que había que enviar a Bernabé y a Pablo a una misión afuera esa es la bendición que trae el don de profecía primero llenarnos de amor pero ese llenarnos de amor no puede ser infinito 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 como el que está solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo no a través de la luz que dan esos y esas hombres y mujeres llenos de la luz hombres y mujeres humildes apegados al querer de Dios buscadores de la gloria divina con particular pasión esos apasionados de la gloria divina esos liberados de ídolos de esta tierra esos fascinados por el querer de Dios son los que suelen recibir ese toque esa bendición del espíritu como pasó en la iglesia en la comunidad de Antioquía de Siria y algunos de los que estaban ahí orando sintieron a Bernabé y a Pablo Dios los quiere para algo que belleza que belleza esa es la profecía pregunta y nuestras comunidades carismáticas y nuestros grupos de oración en donde están dentro de esta hermosa secuencia que describen mis palabras estamos creciendo hermanos estamos avanzando en esa dirección o será que nos hemos estancado o será que hemos entrado en una especie de comodidad mediocre o será que nos hemos quedado simplemente reciba y reciba reciba y reciba 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 no será que ha llegado el momento para que el espíritu santo despierte en nuestras comunidades ese don de profecía para realmente preguntarle al señor a donde quieres llevarnos cuáles son las señales de una comunidad que ha sido tocada por el don de profecía le voy a contar tres señales de este don precioso en las comunidades tres señales y usted mientras yo estoy hablando usted va a ir examinando en su corazón si usted y su comunidad tienen esas características tres características de que el don de profecía se manifiesta dentro de la comunidad la primera característica según nos muestra el texto del libro de los hechos de los apóstoles la primera característica es una sensación de que Dios es más grande y sus planes son más grandes y por lo tanto lo primero en una comunidad marcada por el don de profecía es una especie de sana insatisfacción para los que están escribiendo para las cuatro personas que están escribiendo les repito sana insatisfacción que quiere decir sana insatisfacción insatisfacción quiere decir que no nos contentamos fácilmente con lo que ya tenemos pero porque añadimos el adjetivo sana insatisfacción porque hay una insatisfacción que es caprichosa la de aquella persona que se pone como en el plan de que a mí nada me nada me contenta nada me gusta todo lo critico no no es criticar por criticar es más bien como una sensación de que lo que Dios quiere lo que Dios busca lo que Dios ha pensado para nosotros es más es más de eso nos habló en su concierto y predicación el hermano Ambioris Padilla esta frase nos dijo en su concierto no pienses ni por un momento que Dios ya te llevó a donde quería llevarte eso se llama sana insatisfacción insatisfacción sana insatisfacción quiere decir que me pongo en movimiento que sé que Dios quiere más que no es criticar por criticar sino que no podemos detenernos es lo que nos dice San Pedro crecer en la gracia y el conocimiento del Señor crecer es sana insatisfacción no basta con lo que ya tenemos hay que avanzar es la primera señal de que el don de profecía está tocando a la puerta de tu grupo a la puerta de tu casa a la puerta de tu corazón segunda señal la segunda señal se llama santa audacia hay que tener santa audacia es decir romper el cerco de nuestro confort romper el cerco de nuestra comodidad de esto nos ha hablado varias veces el Papa Francisco el dice no podemos ser santos de sofá eso de ser santo uno echado en un sofá cómodo no es necesaria la santa audacia la santa audacia es la que propone es la que desafía es la que busca es la que dice hay que ir más allá observemos como se muestra esto en el texto de hechos de los apóstoles Pablo y Bernabé salgan Pablo y Bernabé estaban contentos estaban tranquilos estaban muy bien donde estaban sal de tu comodidad sal ponte en movimiento Francisco el Papa nos dice iglesia en salida en salida santa audacia santa audacia moverse ir más allá esos grupos de oración hace cuánto se reúnen nos estamos reuniendo desde 1814 cuantas personas son cuando empezamos éramos 92 pero se han muerto bastantes y cuantos han entrado pues hace un rato entró una mariposa pero se salió así no es santa audacia salir sembrar proponer incluso a riesgo de equivocarse algunas veces no todo le salió bien a Pablo y a Bernabé santa audacia ya se aprendió la primera cual era sana insatisfacción la segunda cual es santa audacia y la tercera porque hay que terminar se llama profunda comunión profunda comunión las tres palabras son sana insatisfacción santa audacia profunda comunión profunda comunión que quiere decir comunión quiere decir unión en el amor verdadera unidad con toda la iglesia profunda comunión quiere decir que nosotros no nos vamos a fundar sectas lo propio de nosotros como misioneros como carismáticos como católicos no es andar fundando grupitos por ahí que sean nuestros y de nuestro uso nosotros queremos que crezca el cuerpo de Cristo no que le salga un tumor nosotros no somos tumores del cuerpo de Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo entonces las tres características de la del toque de la profecía en tu comunidad son sana insatisfacción no nos contentamos fácilmente santa audacia nos arriesgamos a dar pasos concretos de misión hacia afuera profunda comunión en lo que hacemos no queremos trabajar para nosotros sino para la única y verdadera iglesia que según el credo es una santa católica y apostólica resumen de esta charla ¿cuál es el gran carisma de nuestro movimiento? respuesta como carisma interior como renovación continua como fuente que no puede agotarse el amor como estilo de vida acoger el verdadero don de profecía y de evangelización esa es la respuesta como personas tenemos que beber continuamente del amor y por eso no podemos apartarnos de la cruz del señor como nos decía también el hermano jose por eso nos puso a amar la cruz exponiendo incluso su propio corazón nos puso a amar la cruz entonces como personas nos renovamos cada creyente se renueva continuamente en las fuentes de la salvación en la cruz pero como modo de vida como modo de servicio en la iglesia necesitamos verdadera evangelización necesitamos renovarnos en la profecía y para eso tres cosas sana insatisfacción santa audacia y profunda comunión vamos a pedirlo al Espíritu Santo vamos a ponernos de pies en este momento para pedirlo al Espíritu Santo Espíritu de Dios ven ¿para qué? para que nos des por favor para que nos des la sana insatisfacción que no nos quedemos tranquilos que no nos quedemos cómodos que no nos acostumbremos simplemente danos Espíritu Santo la sana insatisfacción llámanos a perfección interior y exterior Espíritu Santo danos la santa audacia a qué lugares debemos ir a qué grupos debemos acercarnos en qué sectores debemos hacer presencia a dónde debemos llegar Espíritu Santo que no seamos cristianos de sofá Espíritu Santo pon en movimiento esta bendita iglesia el viento no existe si no está soplando y tú eres viento de gracia Espíritu Santo tú eres huracán que transforma no que desordena y destruye sino que renueva y ordena Espíritu Santo danos profunda comunión para que estemos siempre unidos como cristianos siempre unidos como iglesia siempre unidos como pueblo que sirve a la santa trinidad ven Espíritu Santo llega a nosotros con tu amor llega a nosotros llega a nosotros con tu poder amén amén